Unas palpitas, ¿eh? A ver las patas arriba. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Y me voy acercando y haciendo el plan. Solo con mirarnos se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van queriendo más. Ya estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero susurrar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar la pared desde tu laberinto. De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Y que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Y hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Gracias.